La gente que más lucha, la gente que más bebe, la gente que más goza, la gente que más trabaja, como Vindico, mi promotor, la gente más linda del mundo, la gente más loca del universo, esa son la gente mía de Cuba. Bueno, saludar al Yoyo que está por ahí, mi amor, te quiero mucho, gracias por venir este día que estoy casi que estrenando mi orquesta, Tania Pantoja. Y nada, gracias a Teresita Carvallido, Julio Vidopia, Quireña, mi productor Elquille, aplauso para mi empresa clave cubana, señoras y señores, aplauso que se vale, venga. A Vindico, mi niño lindo que está por ahí arriba. Así que vamos allá, vamos a ir con un popurrí, un popurrí de canciones, de canciones que yo así en bamboleo, pero las sigo haciendo, caballeros, porque fueron un éxito y me encantan además. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Ahí nada más. Ahora con mi orquesta vamos a hacerlo, venga. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Aplauso para el maestro Lazarito Valdés, director de bamboleo. Eso le contó a tu madrina Juana. Se acabaron los dos puertas. Todo el mundo dice que no es tan mareado. Se acabaron los dos puertas. Se perdieron, se corrió, volé a tu madrina. Se acabaron los dos puertas. Se acabaron los dos puertas. Se acabaron los dos puertas. Y todo el fruto me ha dado nada más allá. Y la mujer de los maduras como yo, yo te he dado nada más allá. Ahí, ahí. Gracias, amor. Gracias. Se creó un animal, porque te ha de ser mi vida. Ahora. Se creó un animal, porque te ha de ser mi vida. Se creó un animal, porque te ha de ser mi vida. Se creó un animal, porque eres mi seguidora. Se creó tu voz ahora. Se creó tu voz ahora. Se creó tu voz ahora. Se creó un animal, se creó tu voz ahora. Se creó tu voz ahora. No te creas,เมiéndote, porque tú me ves tranquila, yo seré tu voz ahora, por el resto de tu vida, que se me gusta que se me deja la vida, me tienes en su hora, tú eres tu voz ahora, me ha llevado 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 tu voz ahora, a ti no suelo pero me llamo, me llamo Capacuantoja. que se me gusta que se me deja la vida, me ha llevado tu voz ahora, que ya llegue, que ya llegue, que ya llegue, que llegó tu voz ahora, tú sabes que está como la Tropicana Nueva, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, ay mamá, vamos a ver, que llegó tu voz ahora, Todos los Ghostbusters, todos los Ghostbusters, todos los Ghostbusters. La que mata soy yo. Ya no puedo más seguir haciendo recalzos. Porque la cosa va por otro caso. Yo soy la que me da de aquí. Yo soy la que me da de aquí. Yo soy la que me da esta tarde a tus amigos de West West. Y si te disfrutas Tú eres que tenés la culpa Que te va caer por los pantalones Y ahora lo llevo yo Tú no vas de la casa La cremata soy yo Que te va haciendo el pantalón Y ahora lo llevo yo Tú no vas de la casa La cremata soy yo Dime Jesús que tú has hecho Por salvar esta situación Yo sé que la cremata es que eres el mejor Pero tu boca no aprieta Que te aflozó el pantalón Y cómo llevo tú allá Ahora lo llevo yo P Cosimo. Me gusta la cremata Con un pantalón Y ahora lo llevo yo Y ahora lo llevo yo Como hace la casa La cremata soy yo En el pantalón Y ahora lo llevo yo Y ahora lo llevo yo ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos mirar! ¡Yay! ¡Están cayendo los patadores! ¡De que trajan medio sin tunores! ¡Y elzú pega en la casa! ¡Oye, en mi casa no había dado que he cogido! ¡Están cayendo los patadores! Se me cae, se me cae, se me cae Niño, carabaza, carabaza Vamos, que le vamos a dejar a la fiesta Yo soy la que soy, yo soy, yo soy la que usa Y si no te gusta, no me gusta, a mí una remanda Ay, mamita, yo soy la que manda Y si no te gustas, me gusta A mí una remanda Porque tú quieras bien Yo soy la que manda A mí una remanda No soy la que manda Mamá, 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 mamá Y si no te gustas, me gusta A mí una remanda Yo soy la que manda Mamá, mamá, mamá Y si no te gustas, me gusta Yo soy la que manda Yo soy, yo soy, yo soy Mamá, mamá, mamá Mano para arriba a las mujeres que se mandan como yo Las mujeres que no le haremos miedo a nada ni a nadie ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están? ¡Una bulla a las mujeres! Oye, acabadita de llegar de Japón anoche ¿Tú sabes qué me pasó? Muchacha Venía saliendo del aeropuerto Y vi un chamaco que estaba escapado Estaba escapado Y yo le dije ¿Sabes qué? A ti Yo me lo llevo con dinero y pan más Yo me lo llevo con dinero y pan más Me gusta la de, me gusta la de abajo Yo me lo llevo con dinero y pan más Me gusta tu, me gusta el de abajo Yo me lo llevo con dinero y pan más Ay, pues es un chico mal acostumbrado Yo me lo llevo con dinero y pan más Mala marido con mi gana, que yo Yo me lo llevo con dinero y pan más Ay, que yo me lo llevo con dinero y pan más Yo me lo llevo con dinero y pan más Me llevo con dinero y pan más Me llevo con dinero y pan más Y me llevo con dinero y pan más Yo me lo llevo con dinero y pan más Me la llevo con dinero y pan más Me la llevo con dinero y pan más Y me llevo con dinero y pan más ¡Adiós! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Señores y señores, tengo mi tropa La salsa para mí es la mejor del mundo La limba me encanta, me encantan los boleros, la balada y me encanta el reggaetó Manos bolígales a la gente que le gusta el reggaetó Adina, todos los minutos preparados para ver club matos Adina, todos los minutos preparados Caballero, preparados Ese niño que le gusta el reggaetó Como el mollo ¡Acapaio! ¡Acapaio! Repítelo menos sentido Ese niño que le gusta el reggaetó Como el mollo ¡Acapaio! ¡Acapaio! Manos más rígales Ese niño que le has a como el mollo ¡Acapaio! 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 Repítelo menos likewise Ese niño que le anda como el mollo ¡Acapaio! 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 Ese niño que le haz a como el mollo ¡Acapaio! ¡Acapaio! Manos más rígales y aplausos La casa es mía, el carro es mío, el dinero es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, el dinero es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, el dinero es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, y los amigos son vivos, y los amigos son vivos, y los amigos son vivos. La casa es mía, el carro es mi goza más que, el carro es mío, y los amigos son vivos, tengo amigos. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, 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 etc. La casa es mía, el carro es mío, y los amigos son vivos, entonces espadas, el tiempo es malv запosados. ¡CIERIDE TOME TODAS SERVAS ANDERSONS Gracias.